Entra en la misma Telemundo, PR.com y vota por tu favorito. ¿Quién pasa la próxima ronda? ¿Quién pasa la próxima ronda? Estén sus manos. Los tres visionos súper bien, tres estilos diferentes. Oye, saludos a María Medina de Vega Baja. Saludos, ya está saludada. Oye, Tatín, ahora te queda a ti, te toca a ti. Esta sección ha sido un éxito. Todo el mundo quiere saludar. Todo el mundo quiere saludar. Hasta Adolfo quiere saludar. El libro de oro. El libro de oro de Tatín. Bueno, empezamos con Oreste, caballero, que es el tío de Sudeli. El doctor Sierra Zarita, Abigail y Abraham. El día Guzmán, Mara Feliciano, Tatiana y Heide. Deli Nieves, doctor José Zaya, doctor Noel Arrafal, Pepe, María Ocasio. El que está en el hospital, pedimos oración para ella. Cambia, papá, cambia, papá. Ay, Dios mío. Sudeli, si ya yo lo dije, el tío de Sudeli. Eva Carraquillo, Rodríguez, don Tomás y Anita Ocasio, que cumple 65 años de casado. Adrián Illafe, Armando y Victoria. Noel, Yosmel, Yoneli, Darrelli, Yandrieli. Ya, ya, tiempo, Tatín, ya. Acaile, acaile, acaile. Tatín. Marisol y Carly. Voy una pausa y vengo a decir quién ganó hoy en el Open Tani Show. Quédate ahí. Vengo rápido. Vienes.